Tiro libre para Ecuador en zona de tres cuartos, volcada a la izquierda, 38 y medio del primer tiempo. Busca Ecuador por la azotea, pone en el primero, va al equipo de Alfaro, le va a pegar Pervis Estupiñame. Subió Arboledo, subió Incapié, está Campana, está Valencia, llega el envío, segundo palo, cabezazo al medio, la tienen, por el segundo palo, Fariñe, gol de Ecuador. Gol. Gol de Ecuador, Ayrton Preciado, jugada sucia, centró el segundo palo, la bajó Campana, la volvió a meter Moisés Caicedo. Llegaba Angelo Preciado para impactarla otra vez, salió Fariñes, la pelota quedó bollando, raro, los venezolanos reclamaban falta contra el arquero. Siga el fútbol, dijo Tobar, y apareció Preciado para empujarla hacia el fondo del arco tras el desvío de su tocayo de apellido. El otro Preciado, gol de Ecuador que abre la cuenta, lo merecía el equipo de Alfaro, Preciado, Ecuador 1, Venezuela 0. Sí, en una jugada muy entreverado de la defensa de Venezuela, más allá de que pueda haber alguna infracción o alguna posición adelantada, se duerme un montón, lo dejaron muy solo a Fariñes y tras un par de rebotes Preciado la termina empujando al arco y así pone el 1 a 0 para Ecuador que le está ganando a la vino tinto. Golazo de Cololó. Se viene Venezuela, pelota a la derecha para Junior Moreno, escapa, va a tocar, conecta ahora a la derecha otra vez para quién, trepa José Martínez, ojo con esto, llega Martínez, centro, Castillo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Venezuela, Edson Castillo! Jugada de la vino tinto que se mandó hacia adelante, la abrieron muy bien a la derecha, trepó José Martínez el 13, gran centro del futbolista del Philadelphia Union, lo pasó a Aristigueta, pero llegaba Edson Castillo, que la había iniciado. Entró muy solo, libre de marca, gran cabezazo, al ángulo del 26 y Venezuela empata el partido en el amanecero. Perde el complemento a la vino tinto 1, Ecuador 1, Edson Castillo, el autor del gol. Y la costumbre de los agueros de tener solo una referencia de área e ir con él. Se fueron los dos con el número 9 venezolano, pero nadie siguió al volante y entró por el medio del área. Tampoco llegó el lateral a ajustar y Castillo, como Perico por su casa, con una estancia que había sobre el punto penal, aprovechó un centro muy preciso, muy bueno, para colocar un cabezazo bárbaro y poner el empate. Inesperado por lo que había mostrado Venezuela en el primer tiempo, salió un poquito más arriba, atacó por las bandas, un volante se metió en el área y con eso alcanzó para empatar el partido. Golazo de Cololo. Ay, córner para Venezuela. Ese equipo se está divirtiendo, divertitemos también en la web, Boam de Supermatch, al lado fácil del deporte. Ahí viene otra vez el tiro de esquina para Cristian Cáceres. Otra vez todos al área, sube Velázquez, sube Martínez, está el mago del pino. Ahí llega Cáceres, otra vez primer palo, saca esta vez la defensa. Saca la defensa de Ecuador y mirá cómo va Plata. Va con el nitro prendido, Plata escapó notable, mirá lo que hizo Gonzalo Plata. Se va acá la cara con el gol, Plata, Plata, Fariñez, rebote, rebota otra vez, Plata, gol. Gol. Gol de Ecuador, Gonzalo Plata, para pararse y aplaudir la contra que inició, creó y finalizó. Hizo todo, el 19 les decía, si está inspirado es tremendo player y mirá lo que hizo. Coda a la cancha, corrió en velocidad, definió ante la salida de Fariñez que atoró bien. Apareció Novoa, para el otro remate la sacaron en la línea, pero dos veces no pudieron. Otra vez le quedó a Plata que arco vacío definió y Ecuador vuelve a estar por delante en el score. Ecuador 2, Venezuela 1, Gonzalo Plata. Y sin dudas cambios que cambian, lo de Gustavo Alfaro, gran corrida de Plata, llegó a definirla, tapó bien Fariñez, pero otra vez. Lo dejaron demasiado solo al golero venezolano y entre Novoa y Plata, quizás algo sucia terminó la jugada para lo linda que le había hecho el número 19. Plata pone el 2 a 1 y en el peor momento de Ecuador encuentra nuevamente la diferencia. Golazo de Cololó. A revisar el baño. Viene Venezuela buscando el empate sobre los últimos instantes, la tiene Luis Mago del Pino, coloca al medio, ahora la tiene Bernardo Manzano. Bernardo, como la complican, Bernardo Manzano, coloca para Velázquez, Velázquez ahora para el futbolista Martínez, Martínez con González. Ahí está Alexander, pisa la pelota y toca atrás. Avanza ahora el futbolista Ronald Hernández. Largo pelotazo, buena, direccionado, cabezazo. Gol, 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 Hernández. Ronald Hernández, el número 20, entró por el segundo palo. Gran envío desde la derecha del capitán Alexander González. Cruzó todo el ancho de la cancha, estaba muy solo el número 20, durmió la siesta la defensa de Ecuador. Y cabezazo directo a la red. Venezuela lo empata sobre la hora. Ronald Hernández dice que Venezuela 2, Ecuador 2. Cuando faltan 4 minutos para el final del partido. Y en qué momento aparece el empate venezolano, tiró la diagonal Hernández, nadie lo siguió. Gran pase a las espaldas de los agueros, dormida la defensa ecuatoriana y le pone algo de justicia a este partido. Porque en el segundo tiempo la verdad es que Venezuela había hecho méritos como para llevarse algo y lo consigue sobre el final. Qué recta final vamos a tener en estos últimos 4 minutos. Lo empató Venezuela Hernández, el gol. Golazo de Cololó. Viene con...